El homenaje a veteranos de Malvinas se realiza en todas las localidades de nuestro corredor. Estuvimos en el acto realizado en la localidad de Mendiolaza y allí dialogamos con Sergio Oscar Martín, veterano de Malvinas, que nos habla sobre la importancia de mantener vivo este reconocimiento. Bueno, Sergio, un emotivo acto de reconocimiento a los caídos y los veteranos de Malvinas Argentinas aquí en Mendiolaza. Así es, a 42 años, lo decían los muchachos, hay una caricia al alma, tanto para la gente del municipio como la gente que nos ha acompañado. Y lo importante de hoy es resaltar la presencia de los alumnos, porque por más que sea un fin de semana largo, alumnos vinieron, porque son ellos los que tienen que seguir esta causa. El día que ya no estemos más, son ellos los que siguen con esto. Lo que recalcaba uno de sus compañeros es dejar el legado también a los más chicos, a los que van al colegio, para que sepan y sientan Malvinas Argentinas. Así es, esta mañana en Río Ceballos, hacía hincapié, si buscás un libro, un manual del colegio, dice que en el 82 hubo una guerra entre Argentina y Gran Bretaña. Punto. Se acabó la historia. Y ustedes, les decía, tienen el privilegio de tener testimonios vivos, que le pueden contar la historia tal cual fue. Hoy se sorprendían cuando les contaba la historia de Malvinas en Río Ceballos, estaban sorprendidos, porque nunca se pusieron a escuchar y a vivir. Y hoy la gente que nos abrazó, la gente que se acercó era la gente mayor, la gente mayor, pero los chicos ni se movieron, porque todo el mundo quiere saber qué pasó en Malvinas. Había 42 años, y se dije una frase muy fuerte, una frase que me nació, que me vino a los oídos, no en contra de las políticas, o sea, las intendencias actuales, los gobernadores, los presidentes, no importa quién ni la ideología política que tenía. Hablo de 42 años. Entonces, la frase fue, pónganle huevo a la salsa. Y si no les gusta la salsa, pónganle huevo. ¿A dónde apuntaba con eso? Que nos estamos yendo. Que nos estamos yendo. Preocúpense por los veteranos de guerra. Preocúpense por la salud. Preocúpense porque no tienen vivienda. Preocúpense por invitarlos a tomar un café y abrazarlos. En la legislatura, el año pasado, me di vuelta a mirar a los legisladores y les dije, miren, miren a la cara. Y miren, miren a los ojos. No vinimos a pedirle nada, vinimos a pedirle solo un abrazo. Y estaba el vicegobernador y se quebró en llanto y todos los legisladores. Era la primera vez que estábamos en ese lugar y los habían invitado. Eso es Malvinas. Malvinas une. Malvinas no pasa por, a veces por una medalla, un reconocimiento, que es importante. Malvinas pasa por otro lado. Malvinas es la vida. Malvinas, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo llevar al médico? Hay veteranos que todavía están en el 82 y no tienen los medios para hacerlo, aunque parezca mentira. Hoy, Río Ceballos nos acarició el alma. Mendiolasa nos volvió a acariciar el alma. La gente nos volvió a acariciar el alma. Entonces, eso es lo que nosotros pregonamos en esto. El general John Jeremy Moore, de las Fuerzas de Tareas Británicas, dijo, nunca más volvería a combatir con un ejército de chicos tan jóvenes. Y lo que tenía que hacer en 15 días, llegar a Puerto Argentino, me tardó un mes en hacer. Y yo les digo, ¿y el general Moore se murió? Pero nunca supo que combatió con chicos del secundario. Hacía un mes que estábamos haciendo el servicio militar junto con hombres de armas. Ya estábamos enfrentando a una potencia. Y fue el instinto de sobrevivencia lo que hicimos. Y ahí lo dijo Moore, no me dejaban llegar. No me dejaban llegar. Le tiramos con todo. Aprendimos sobre el terreno de combate. Creo que decía yo, lo que yo me saco el sombrero es a las Fuerzas de la Argentina. Aviones obsoletos y viejos. Pero la pericia de los pilotos les destruyó la flota en el Estrecho de San Carlos, los ingleses. Tenemos muchas asignaturas pendientes, pero la que vos recalcabas, ¿no? Vamos a reconocer y el abrazo. Así es. Muchas gracias. Ustedes también nos están dando el abrazo. Porque Argentina, Córdoba, hoy Mendiolasa, Río Ceballos, Unquillo nos están viendo volver. En Unquillo tuvimos el fallecimiento de un veterano el día sábado. En Unquillo tenemos un veterano que está delicado de salud. Hoy tuvimos la noticia de dos veteranos más de Fuerza Aérea con ACB. Ustedes nos están viendo volver. Pónganle huevo a la salsa. Si no les gusta la salsa, pónganle huevo. Porque se van a quedar sin veteranos de guerra y sin historia. Y a no olvidar. Y a no olvidar. También estuvimos con la Intendente de la localidad de Mendiolasa, la señora Adela Arning, que nos habla sobre lo que fue este emotivo acto. Bueno, Adela, un emotivo acto de reconocimiento a los caídos en Malvinas Argentinas en el día de la fecha. Sí, la verdad que muchas sensaciones. Por un lado, siempre hay una tristeza. Y bueno, ver a los veteranos y todo el entorno que participo hoy fue muy emocionante. Mira, acá me encuentro ya con los ojos brillantes, pero la verdad que estoy muy contenta. Salió muy lindo. Los veteranos que reconocían y agradecidos que estuvieran presentes los chicos, ¿no? Un legado y una memoria que hay que dejar plasmado en la sociedad, ¿no? Importante. Sí, sí, porque, claro, uno lo vivió en el colegio. Yo justamente estaba en cuarto grado. Y bueno, para mí fue algo que, bueno, siempre tuvimos el espacio para recordar la guerra de Malvinas, los veteranos y, bueno, creo que es importante parar un poquito y justo hoy, yo tengo, mi hija más chica tiene 14 años y, bueno, estuvimos charlando sobre el tema, en el colegio les han enseñado y está muy bueno que ellos sigan teniendo en su corazón y que sigamos peleando y defendiendo lo que es nuestro como argentinos. Algo que decía Oscar, uno de los veteranos que estuvo presente en esta tarde, fue el no olvidar y mantener este reconocimiento y este apoyo a todos los que volvieron de las islas, ¿no? Desde el gobierno, ¿qué tarea pendiente tenemos? Mirá, como dijo el veterano, hace varios años que Mendeolasa viene celebrando y acompañando a los veteranos de una manera muy cercana y, bueno, son parte de la historia de nuestra ciudad. No depende del intendente que esté a cargo del municipio, sino que es de la ciudad. Así que quisimos continuar con esa tradición. Yo había participado anteriormente como concejal, hoy me toca como intendente y es un honor para mí poder acompañarlos, decirles algunas palabras y sobre todo siento y quiero que, si bien no fueron reconocidos para mí en ese momento, realmente no lo fueron, quiero que hoy sientan ese reconocimiento los que están acá hoy en Mendeolasa y los que estén cada uno en su lugar de que para nosotros son héroes y les agradecemos, por supuesto. Y a llevar a cabo esto que se hace todos los años, que es un gran abrazo, como decías vos, reconocer y no olvidarlo. Exactamente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ahora nos vamos a seguir charlando con ellos y, bueno, vamos a seguir trabajando e incorporándoles distintas. Hoy se incorporó el coro, hoy se acercó Malambo para contarme que tiene un lindo poema para recitar, así que seguramente lo incorporaremos para el año que viene.